Hola mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas gracias, de verdad. Gracias por los comentarios, las suscripciones, los me gusta. Gracias de corazón. Bueno, aquí les traigo a Scorpio, tu tarot horóscopo amor, o amor, tu horóscopo amor, para ti en esta primera semana de junio. Vamos a ver cuáles son tus energías, las energías que van a estar ahí para ti, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio, lo que te viene en esta semana, una guía, una orientación. Vamos a ver, signo agua. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a abrir. Vamos a pedir a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles tuyos, Scorpio, que me permitan escoger esa carta que te va a dar a ti, esa orientación de lo que viene para ti en esta semana. Aquí está los enamorados, Scorpio. Los enamorados. Vas a estar lidiando con una persona nueva en tu vida, que alguien llega, o alguien que viene de tu pasado. Ok, pero vas a estar lidiando con felicidad, entrega, comunicación, entendimiento, avanzando, ¿verdad? Es una carta muy bonita, los enamorados, ¿verdad? ¿Qué carta más linda te salió a ti, Scorpio? Vamos a ver ahora cómo se va a desarrollar la semana para ti, Scorpio. Vamos a ver las cartas que te salen para el día a día, el consejo, el bloqueo, y cómo vas a terminar la semana, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver. El dos de oro, empiezas con esa carta, decisiones, decisiones que tienes que tomar. Guau, ese diez de copas ha salido en todas las lecturas, en todas, y en esta posición o aquí, y el diez de oro. Que viva el amor, que vivan las uniones, las relaciones, que vivan las reconciliaciones, que viva el amor. El cuatro también ha salido, el cuatro de copas, ha salido casi en todas las lecturas. Muchas, mucho dolor, muchas depresiones, muchas ansiedades, mucho deseo de tirar la toalla, de no saber qué hacer, de frustraciones, de no escuchar, solo uno bloquearse. El rey de oros, vienen noticias que has estado esperando. Son noticias que se han bloqueado de una manera u otra. Aquí hay un bloqueo en una comunicación. Puede ser que tú tengas a alguien bloqueado o alguien te tenga bloqueado a ti. Y por eso es que las cosas no avanzan. El paje de bastos. Esas dos cartas salieron en la última. Yo me estoy dando cuenta que las cartas, y se barajan las cartas bien. Ustedes ven que yo parto, barajo. Son mensajes. Mensajes que tienen que escuchar. Deja las cosas fluir. Te llega ese mensaje. Abre esa puerta para que esta persona entre a darte esa noticia. A darte ese mensaje de amor. Aquí puede ser que ya tú estés lidiando con decisiones de amor, de relaciones. Puede ser un nuevo comienzo. Y que tú te niegues por situaciones que te han pasado en el pasado. Malas experiencias, tal vez. Recuerdos no agradables. Y bloqueas una comunicación. Bloqueas un avance. Bloqueas que algo pase. Pero ¿sabes qué? A la final vas a conseguir avanzar. Porque te va a llegar a ti esa acción, ese mensaje, esa comunicación. Va a llegar a ti. El 10 de oro, otra vez. En todas las lecturas. Ha salido el 10 de copa y el 10 de oro. Empiezan con el 10 de copa y terminan con el 10 de oro. Mensaje sagrado. Tiempo de familia. Tiempo de reconciliaciones. Tiempo de amor. Tiempo de entrega. Tiempo de dejar orgullos y dejar vanidades y dejar ira y dejar ego atrás. Escucha tu corazón. Alguien te está brindando amor. Y tú estás negando. 10 de copa y 10 de oro en todas las tiradas. En todos los signos. Vamos a ver lo que te dice a ti y tus guías. Seres de luz, ángeles y arcángeles. A ti. Scorpio. Amo a mí. Tiempo de perdonar. Tiempo de amar. Tiempo de poner la relación, la familia. Y a poner ese sentimiento por arriba de todo, sobre todas las cosas. Algo sale a la luz. Algo te enteras. Algo sabes. Algo sale a la luz para ti, Scorpio. Algo te vas a enterar. Algo vas a saber. Alguien está ahí todavía esperándote. Alguien... Alguien te ama. Alguien está todavía ahí agarrando el corazón. Y tú también estás así. Deja que el amor crezca. Deja que el amor crezca. Las cartas más lindas, Scorpio. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy toda enojada. Tengo la piel... erizada. Que vive el amor. Que viva la relación. Espero que yo te haya traído un poco de luz. Que yo te haya traído un poco de esperanza. Algo va a venir a ti. De algo te vas a enterar. Te vas a enterar de algo que tiene que ver con las emociones. Con el sentimiento. Tal vez te enteras que esta persona te ama. Algo sale a la luz. Deja que ese mensaje llegue a ti. Deja que el amor crezca. Deja que el amor crezca. Scorpio. Tú, por lo regular, eres un signo rencoroso. Y no es que hablo mal de ti. Pero tú eres un signo que guarda mucho rencor en tu corazón. Por eso te sale aquí el cuatro de copas. Búscalo en Google. Una persona que se encierra y tiene la razón. No siempre tienes la razón. Scorpio. A ti nadie te ha dañado. Nadie te ha mentido. Tú lo has hecho tú solo. Tú sola. Aquí lo único que me ha salido es una relación muy bonita. Que tú puedes. Pudiste haber tenido o que puedes tener. Te salen los diez. Dos diez. Los diez es más lindo. El de copa y el de oro. Es una relación que tiene fruto. Puede dar fruto. Tiene raíces. Scorpio. Límpiate un poquito. Déjate llevar de tus sentimientos. Algo sale en la luz. Alguien te espera. Deja que el amor crezca. Mensaje para ti del más allá. Te quiero mucho, Scorpio. Pasa un bonito día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.